¿Por qué, mi buena amiga, tus miradas tan pálidos reflejos hoy me dan? No llores tus auroras efumadas, que cuando menos piense volverán. Escucha si te placen mis consejos, que son cual un jardín en flor. Desecha los recuerdos de tu muerte, que si fugo tu dicha lentamente, se ha de fugar tu dolor, aún en mi corazón te puede hacer feliz. Y ya ves, te doy mi vida olvidando tu desliz. Reniega del cariño que finijó el hombro que manejó tu castidad. No debes continuar con esa cruz, soy tu amor y tu luz y templo de bonadar. Y si quieres hoy salvar tu corazón, y la bendita fe que viva en mí, dejas ser convulsión el más ferviente beso que forjó mi ilusión. ¿Por qué, mi buena amiga, tus miradas tan pálidos reflejos hoy me dan? No llores tus auroras efumadas, que cuando menos piense volverán. Escucha si te placen mis consejos, que son cual un jardín en flor. Desecha los recuerdos de tu muerte, que si fugo tu dicha lentamente, se ha de fugar tu dolor. Y ya ves, te doy mi vida olvidando tu desliz.